Por cierto, hoy se dio a conocer un audio donde el secretario del Medio Ambiente del Gobierno, el presidente López Obrador, el señor Víctor Toledo, hace una dura crítica al Gobierno. Uno de los temas que abordó fue precisamente la consulta que se hizo en marzo y que paró en seco la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. Esto es parte de lo que dijo el actual secretario Víctor Toledo. Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera traído por el subsecretario. Buena nota. Ahora sabemos que una parte importante del gobierno del presidente López Obrador estaba por continuar con la obra de Constellation Brands en Mexicali, que finalmente se canceló. Hasta el momento se desconoce con quién habla o con quién hablaba el secretario Toledo, pero en este audio también alude a las diferencias que hay en el gobierno. La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. No existe. Por el contrario, este gobierno, la 4T, está lleno de contradicciones. Estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. No debemos idealizar la 4T. La 4T, este gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos con nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Duro el secretario Toledo. Dijo además en otra parte de la grabación que Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, ha concentrado mucho poder en el gobierno. También menciona diferencias con la secretaria de Energía, Rocío Nale, con el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos. Presidencia de la República hasta hace unos momentos no había validado, autentificado esta grabación.